Última hora, expulsan del partido Nuevas Ideas al diputado Erick García, aquí te contamos, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó que se realice un proceso de antejuicio al diputado Erick García de Nuevas Ideas por el posible delito de falsedad ideológica. El diputado propietario por el partido Nuevas Ideas, Erick Alfredo García Salguero, ha cometido el delito de falsedad ideológica establecido en el artículo 284 del Código Penal. Por tanto, siendo una de mis obligaciones como fiscal general de la República, defender los intereses del Estado y de la sociedad, vengo este día a presentar una solicitud de antejuicio y petición de desafuero ante la Honorable Asamblea Legislativa, quien es la indicada para iniciar este proceso constitucional. Dentro de esa petición, debo mencionar que estamos solicitando a la Honorable Asamblea Legislativa el inicio del proceso de antejuicio correspondiente para que sea esta instancia de naturaleza política en donde se establezca que debe de iniciar el proceso penal correspondiente en la Cámara competente a fin de establecer la responsabilidad del señor Erick Alfredo García Salguero en los hechos que le estamos imputando. Es importante, y debo recalcar ante la población y ante ustedes, señores de los medios de comunicación, que la Fiscalía General de la República inició las investigaciones correspondientes desde el momento en que se conoció la situación en la que se ha visto involucrado el diputado Erick García a través de las redes sociales. No sé si por azares del destino, muchas veces las redes sociales superan en velocidad el traslado de la información correspondiente. Y debo recalcar que nosotros como fiscales nos debemos a la ley, nos debemos a la Constitución de la República, debemos de cumplir determinados procedimientos para formular este tipo de peticiones y para hacer llegar las solicitudes correspondientes en el momento oportuno y cuando consideramos que las investigaciones han llegado a un punto que es el adecuado para iniciar, como en este caso, un proceso de antejuicio ante esta honorable Asamblea. De manera tal de que los que opinan lo contrario y lo han mencionado en diferentes medios de comunicación, de que el fiscal debe actuar, les debo de comunicar que el fiscal actúa conforme a las pruebas y evidencias que se van recolectando y actúa con estricto cumplimiento en la Constitución de la República a las leyes que en determinado momento mi persona y mis auxiliares han jurado defender y cumplir. De tal forma de que les pido a estas personas que así como nosotros, los fiscales, respetamos el debido proceso, también ellos comprendan de que no estamos para complacerlos en cuanto a la velocidad o no de una investigación. Repito, estamos presentando esta petición de antejuicio y solicitud de desafuero del diputado del partido Nuevas Ideas, Erika Alfredo García Salguero, porque hemos llegado a la conclusión de la etapa inicial de la investigación y en la que se ha establecido que debe de formarse esa comisión de antejuicio, nombrarse al fiscal de la Asamblea Legislativa, del seno de la Asamblea Legislativa y que se deduzca en las audiencias correspondientes y con la votación de todos los diputados si el diputado Erick García debe enfrentar el proceso penal correspondiente. Confío, señor presidente, en que los diputados analizarán la posición de la Fiscalía General de la República conforme a la Constitución, conforme a nuestras leyes y que nos darán las herramientas necesarias para poder sostener el caso en los tribunales competentes. Muchas gracias. Desde nuestros primeros días en esta nueva Asamblea Legislativa, dijimos que al haber recibido la confianza del pueblo salvadoreño, esa confianza de permitirnos ocupar un cargo público como diputados de la República, teníamos solamente dos caminos. hacer lo mismo que han hecho los políticos en el pasado, los diputados en el pasado en esta Asamblea Legislativa o hacer las cosas de una manera diferente y transformar la forma de hacer política. nuestra historia nos obliga a hacer las cosas de una manera diferente, a romper con esas viejas prácticas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Por eso, y lo dije en su momento y lo repito hoy ante ustedes, nosotros no vamos a cometer los errores de ARENA y del FMLN. nosotros no vamos a encubrir nada ni a nadie. Nosotros vamos a someternos el proceso para que sean las autoridades las que sigan todo el proceso respectivo y sean las instancias correspondientes en donde se demuestren los hechos. Este día, la Fiscalía General de la República nos ha entregado la solicitud de desafuero para el diputado Erick García. Y públicamente, frente a los medios de comunicación, a los creadores de contenido, a nuestros amigos youtubers y ante el pueblo salvadoreño que está presenciando esta conferencia, lo vamos a recibir. De hecho, ya lo hemos recibido de manera formal para que se inicie el proceso correspondiente. Como ustedes saben, en este caso, una vez que lo hemos recibido, al terminar esta conferencia de prensa, yo regreso también a junta directiva en donde voy a solicitar una modificación de agenda para que, de manera formal, entre al pleno, entre en la agenda y inmediatamente, cuando ya esté aprobado en la agenda, voy a solicitar y voy a convocar a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que en este mismo momento sesionen, para que revisen la solicitud de la Fiscalía por el tema del desafuero que se está pidiendo, para que se analice, para que se discuta y que sea la Comisión la que determinen si se cumple, pues para que puedan ellos dictaminar y traerlo acá al pleno legislativo inmediatamente ahora mismo en la tarde para que los 84 diputados tomemos la decisión si continuar con este proceso de desafuero, de ser positivo, que considero que así debe de ser, porque nosotros lo único que queremos es llegar a la verdad de los hechos. Inmediatamente también se va a crear una Comisión de Antejuicio. Se va a juramentar esta Comisión de Antejuicio. Se va a juramentar al fiscal o los fiscales que se consideren necesarios y se va a convocar también al final de esta sesión plenaria para que ellos sesionen de manera inmediata el día de mañana, de mañana mismo, por la mañana, antes del mediodía. Como decía antes, esta nueva Asamblea Legislativa no va a tomar partido o a defender a nadie. Lo único que nos interesa es llegar a la verdad de los hechos. Serán las autoridades las que determinarán las responsabilidades de conformidad a las pruebas y al debido proceso, como cualquier otro ciudadano. Es así de simple. Entonces, estamos nosotros claros de cuál es el trabajo que nos corresponde como diputados y le vamos a decir al pueblo salvadoreño que tengan la confianza que vamos a seguir haciendo lo justo, lo legal y lo correcto, sin miramientos para nadie. Serán ellos, en este caso, el diputado Erick García, el que tendrá que irse en su momento, si es que la Comisión de Antejuicio también así lo determina, el que irá al juicio correspondiente y será ahí donde se presentarán la defensa en el caso de él. La Comisión de Antejuicio, como ustedes muy bien saben, ellos van a citar a las partes, incluso pueden llevar a sus abogados, se van a presentar cuáles son las acusaciones, cuáles serán los temas de defensa o de descargo que tendrán en esas acusaciones para que al final se termine con el dictamen de la Comisión y como les decía anteriormente y que al final sea aprobado o no el desafuero del diputado. Así es que no es más, yo creo de que estamos cumpliendo con lo correcto como debe de ser y como decía al principio, si hay algo y un compromiso que nosotros tenemos en esta nueva Asamblea Legislativa y también para los que han querido ver estos temas como partidarios, es que tanto esta nueva Asamblea Legislativa como el partido Nuevas Ideas no va a tomar, no va a hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores, las asambleas anteriores y los partidos de los gobiernos anteriores como ARENA y el FMLN, que lo que siempre hicieron fue andar encubriéndose entre ellos. Nosotros simplemente queremos llegar a la verdad y vamos a hacer lo que la ley nos permita hacer y como repito por tercera vez, llegar a la verdad. También confiamos, señor fiscal, y vamos a confiar en el trabajo de la Fiscalía, como lo hemos venido haciendo desde que estamos acá como diputados y también vamos a confiar en el órgano judicial para que ellos hagan de la manera correcta, conforme a las leyes y que se llegue a la verdad, porque no solamente somos nosotros los que queremos llegar ahí, sino que es el pueblo salvadoreño a quien nos debemos y son ellos los que nos han exigido, nos están exigiendo que tenemos que llegar a la verdad y vamos a trabajar para eso. Muchísimas gracias. García fue señalado por Alejandro Meysont, asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, de estar vinculado a posible tráfico de droga, lavado de dinero, luego de las investigaciones por parte de la Fiscalía, se señala que el diputado de la bancada Cian, Erick García, ha cometido el delito de falsedad ideológica. Nuevas Ideas dio a conocer un comunicado en el que expresan lo siguiente. La Comisión Nacional Electoral del Partido Político Nuevas Ideas comunica. Debido al proceso penal que enfrenta actualmente el señor Erick Alfredo García Salguero y a raíz de los nuevos elementos surgidos de las investigaciones, se toman las siguientes decisiones. 1. Que se deja sin efecto la candidatura para los comicios electorales del año 2024 de Erick Alfredo García Salguero y su candidato suplente. 2. Que el diputado Erick Alfredo García Salguero es inmediatamente expulsado del Partido Nuevas Ideas. La presente decisión se basa en los estatutos, reglamentos e instructivos que rigen al partido político nuevas ideas y surten efecto inmediatamente. Se reitera que no formarán parte de este proyecto aquellas personas que interpongan sus intereses personales por sobre el pueblo salvadoreño. Estaremos informando a medida avance este caso. Somos Mágico TV. SONES M gespannt Si Ebay SONES M táoyen situations